MÚSICA MÚSICA ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Soy AmazingSolstice y qué gusto encontrarlos de vuelta por aquí. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque oficialmente inauguramos nuestra nueva serie de Minecraft llamada Inspirazona. En esta serie visitaremos los proyectos de un sinfín de constructores para buscar y conocer nuevas ideas, estilos y, ¿por qué no?, conseguir un poco de esa buena inspiración. De este modo, los constructores también obtendrán un apoyo de la comunidad al publicar sus proyectos en la serie. Así que, si conoces a alguien o tú estás interesado en que tu proyecto se dé a conocer, no olvides dirigirte abajo a la descripción de este video para saber cómo aplicar a Inspirazona. Dicho esto, nos encontramos en el servidor del famosísimo Corralis y supongamos que ahora soy un turista y vengo de vacaciones al desierto. Lo primero que me encuentro son los comentarios de la gente pues que ha visitado esta mansión y les deja la retroalimentación positiva al constructor de esta mansión. Bien, y la verdad es que no es para menos, es una mansión increíble. Y es que si nos vamos aquí en la parte de abajo, vamos a acceder a tres principales zonas. La primera es justamente aquí, la tenemos al lado, la parte trasera de la casa, donde no hay mucho detalle por ver, no nos adentraremos en eso. Del lado izquierdo tenemos el garage y del lado derecho tenemos la puerta principal de la casa. Vámonos primero del lado izquierdo, vamos a ver aquí el garage que inmediatamente hay una motocicleta en reparación y justamente aquí tenemos los detalles del aceite, las herramientas, computadoras, cascos para motocicleta, en fin, un sinfín de herramientas, justamente para este tipo de lugar que es el garage. Tubos aquí de ventilación que pueden llevar agua o drenaje incluso, un poco de gavetas, una mesa, realmente el detalle es fantástico. Ahora, vámonos del lado derecho de la casa, donde está el acceso principal. Y es que aquí inmediatamente tenemos una señal que nos dice que Rolofolo es el autor y el constructor de esta casa. Rolofolo, muchas gracias mi hermano, te quedó de lujo, es una pieza de arte a tu mansión. Vámonos al interior de la mansión. Lo primero que vamos a ver es una pieza bastante moderna de entrada de vidrio. Justamente aquí da la ilusión de estar delante de una puerta de vidrio. Obviamente no hay nada aquí, solamente es la ilusión de este botoncito. Y vamos a encontrarnos muchas construcciones en este servidor que utilizan mods para colocar bloques que de otro modo no tendrían manera de existir o manera de colocarse. Como este que está flotando, pero que pues sin embargo no le quita para nada el toque moderno y no le quita aquí la inspiración que nos brinda. Vamos a pasar al interior de la casa y vamos a ver este cuadro bastante moderno con esta silla y un poco de adornos encima de ella. En esta parte del lado izquierdo vamos a poder entrar hacia el interior y más para acá del lado derecho. Están las escaleras que bajan a lo que va a ser el nivel intermedio y el nivel de base para acceder lo que viene siendo al mar. Vámonos entonces en el primer nivel del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a poder ver justamente lo que va a ser una mesa, una mesa con adornos, una mesa con incluso su linterna aquí, su lámpara muy moderna. Incluso aquí creo que utilizaron mods también con las palancas estas. No sé si realmente se puede así, no lo creo, pero vaya, se ve bastante estético. Vamos a ver también cómo RoloFolo divide los cuartos a través de este sillón y a través de muebles. Una manera bastante fluida de darle continuidad al interior de la casa. Vamos a proceder y nos vamos a encontrar con nuestra cocina. Nuestra cocina que también tiene utensilios, comida, ahí vemos un pan, obviamente el lavaplatos, quizás un poco de jabón, sal, estufas. Pues realmente es una cocina completa, ¿no? Ahí con su refrigerador y un poco más de hornos. Si nos seguimos de este lado vamos a encontrar otro comedor más con sillones pues un poco ya más separados y una mesa aquí un poco más de adorno. Bueno, siguiéndonos al exterior de la casa vamos a encontrar esta pieza de arte que es justamente un asador. Vean aquí, estos adornos realmente no son indispensables, pero RoloFolo nos los regala para darnos un poco más de naturaleza, ¿no? Un poco más de inspiración. Realmente aquí vemos que las macetas están tipo colgando de estos ganchos, bastante ingenioso la verdad. Vemos aquí también una pieza de carne y que el asador está funcionando aquí un poco con el humito, ¿no? Del lado izquierdo vamos a encontrarnos una mesa y un comedor un poco más grande. Ahora, mis amigos, imagínense estar sentados aquí casi casi al aire libre porque todavía estamos como en una transición, ¿no? No techados completamente pero tampoco sin techo alguno. Más que nada es un híbrido, pero imagínense aquí el vientecito con tu carnita asada, estas lámparas, la naturaleza, las palmeras, nombre. Una pieza de inspiración genuina. Vamos a ver justamente cómo aquí va a empezar la alberca en la terraza y se va a extender a lo largo de este piso. Hasta allá que vemos al fondo de la mansión. Entonces vamos a recorrerlo por aquí. Vamos a recorrer esta parte exterior. Aquí ya vemos la cocina, lo que ya estuvimos. Vamos a ver un poco más de... Uy, qué bueno que no lo rompí. Un poco más de hamacas por aquí con su bebida. Vamos a ver un poco de transiciones, de macetas, de piezas de naturaleza, adornos que sirven como separación. Entre cuarto y cuarto. Vamos a ver aquí un sillón bastante estético con nada más y nada menos que una chimenea. Y justamente aquí nos vamos a dar cuenta que los troncos o los leños justamente están almacenados en la parte de atrás del sillón. Aquí en este estante. Una pieza bastante decorativa y funcional. Vamos a proceder aquí. Aquí termina nuestra alberca. Y vamos a ver que la alberca está separada por un cristal, una pieza de vidrio. De lo que viene siendo ya más un estanque, por así decirlo. A lo cual ya no tiene pensado que nosotros las personas ya no estemos aquí. Más bien es una pieza de decoración ya más... Pues sí, sin tener acceso a ella. Vamos a encontrarnos justamente con lo que viene siendo una sala. Una sala con este librero. Un diseño bastante estético también. Ahora vamos a ver aquí que... Desde las actualizaciones en las que podemos manejar un poco más con libertad las trampillas. La gente lo va a utilizar mucho para muebles. Y realmente es que quedan muy muy bien para detalles como televisiones, como aquí lo vemos. Como recargaderas en los sillones. Justamente aquí las tenemos. Tanto recargadera lateral para los brazos como trasera para nuestra espalda. Lámparas. No sé. Realmente las trampillas son bastante versátiles. Una pieza fundamental para la construcción de lo que vienen siendo los espacios modernos. Incluso aquí también podemos ver que las trampillas se usan como salas. Más bien como mesas. Más bien dicho. Aquí podemos ver también las trampillas como ventiladores. Como las aspas de los ventiladores. Realmente las trampillas se han vuelto una pieza muy muy importante. Que tiene mucho peso a la hora del manejo del interior de las casas. Justamente aquí vemos también una sala ya con más con un poco más toque hogareño. Con un poco más de chimenea. Ahora para los que se están preguntando aquí. ¿Cómo hacen estos sillones? Realmente se hacen con MC Edit. Y son piezas de cama ¿no? Es la mitad de los bloques de cama. La mitad que en la que ponemos nuestras rodillas, nuestras piernas y no la cabeza. Ya ha explorado el primer piso en su totalidad. Vámonos a bajar por las escaleras al nivel intermedio. Ahora nótese las linternas que maneja aquí Rolofolo. Un detalle bastante bastante moderno y curioso. Vámonos a llegar al nivel intermedio. Y vamos hacia la izquierda. Vamos a explorar todo muy poco a poco. Vámonos a disfrutar. A disfrutar este capítulo que sirve de inspiración. Que sirve de nuevas ideas. Vamos a ver aquí un poco más de mesas, de naturaleza, de macetas. Realmente una casa bastante moderna. Bastante útil. De este lado vamos a ver el cuarto de aseo. Aquí podemos ver los estantes, los productos de limpieza. Incluso hay una computadora en frente, más bien encima de lo que parece ser una lavadora. Pues un poco más de ahí detergentes, etc. Ropa colgada. Bastante detalle en estas construcciones. Vámonos a salir. Un poco más de estantes. Vámonos a esta sección que parece ser una oficina. Ahí con sus servidores, su laptop, incluso por ahí de fondo una tablet. Una computadora ladrillo. Y pues más herramientas aquí tecnológicas. ¿No? Más detalles modernos. Inspiración, lámparas, cuadros, mesas. Si esto no es inspiración. No sé que sea realmente una casa bastante moderna. Con bastante detalle. Llegamos a un cuarto, lo que parece ser oficina. Un lugar de trabajo con una televisión. Una mesa. Un computadora. Aquí más escritorios, ¿no? Ya con monitores más a lo horizontal. Seguimos viendo computadoras. Adornos, florales, libreros. Y este diseño de lámparas. Hecho con botones, palancas ahí. Un poco de en-rots. O no sé cómo se llaman en español. Puede ser varas de Lend. No sé, ustedes saben. De las que dan luz y de las que se encuentran en el Lend. Vamos aquí. Que realmente no hay más. Este es un pequeño balcón. Llegamos a las palmeras. Que vemos desde el primer piso. Vamos a llegar a lo que viene siendo un jacuzzi. Un jacuzzi. Aquí para relajarnos. Para ver el exterior. Los yates. El mar. Bastante estético. Una impresión bastante moderna. Y de bastante paz, ¿no? Nos transmite bastante comodidad. Otro estante, ¿no? Donde acomodamos los leños. Un poco más de sillones aquí. Y ahora aquí podemos ver que... Esta es la oficina. Y aquí podemos ver ya que el interior se conecta con las recámaras. Y cada recámara, al parecer, va a tener su propio estilo. No va a ser del mismo, ¿no? Incluso ahí los colores cambian. Y vamos a tener ahí los muebles diseñados de diferente manera. Vamos a ver aquí un poco de espejos. Ahí un poco de juguetes. Quizás un poco más para niños este cuarto. El baño. Y aquí va a ser un closet. Ahora, nótese que las trampillas vuelven a hacer apariencia aquí. Van a hacer aparición. Vamos a tener una puerta hecha de trampillas. Una puerta bastante angosta. Igualmente que le da un toque moderno. Este es el pasillo del cual venimos. Entonces vamos a seguir de esta parte. Vean eso. Vean ese techo. Vean esto. Este techo realmente le da un toque moderno. Es el mismo diseño que vimos en la parte de allá del asador. Pero vean esto. Qué estético se ve saliendo desde aquí. Un toque bastante moderno. Muy, muy estético. Vamos a seguirnos pues hacia la derecha. Y vamos a encontrarnos aquí con más recámaras. Este tiene un tono más verdoso. Igualmente los muebles, como ya les mencioné, son todos diferentes. El baño acomodado de diferente manera. Ahí podemos ver también una regadera. Un poco más de arreglos florales. Y también esta recámara se conecta al pasillo que ya vimos. Realmente todas las recámaras se conectan de este modo. Del lado derecho. Vean este detalle. Este detalle de sala, lo que parece ser... Bueno, no es una sala, pero es un lugar para estar, ¿no? Aquí con una cabeza de pistón editada. Pero que nos trae la sensación de un lugar muy cómodo con una mesa y con vista al exterior. Imagínense sentarse aquí, platicar, echarse un cafecito bastante, bastante tranquilos. Vamos a ver de este lado una recámara en tonos rosas. Los muebles igualmente distintos, ¿no? Aquí una lámpara, un silloncito, una mesa, unos cuadros, incluso aquí más detalles de mesas, ¿no? Un closet y lo que viene siendo también el baño, ya con un tono más amarillento, más cálido. Una pequeña alfombra. Ahora, nótese que las alfombras les dan muchísima vida a los interiores, amigos. Se los recomiendo. Las alfombras salvan los interiores. Les da ese cambio drástico a la visión del piso. Aquí vamos a llegar a la sección de la alberca y lo que viene siendo un cuarto principal, una recámara principal, ya con más seriedad. Creo que esto ya es un poco más de, ya no es tanto de niños, como lo vimos anteriormente, de los colores, de los juguetes, ahí que encontramos camioncitos por ahí. Ya va a ser un tono más moderno. Ahora, chéquense este techo en la cama, bastante estético, bastante moderno. Un espejo por aquí, una lámpara, un poco más de muebles, obviamente su chimenea por aquí también, un librero. Y aquí vamos a tener un baño. Es un baño un poco más grande, con una tina al parecer, o un lavamanos puede ser también. Bien, la regadera, el baño, los espejos, bastante estético. Y aquí, vean este detalle también, o sea, lo vimos al bajar de las escaleras, pero vean esto. Y vean los letreros cómo son utilizados también para darle más continuidad, más detalle al techo. Una lámpara por ahí, un librero, gavetas, bastante estético. Habiendo terminado la parte intermedia, vámonos a bajar al tercer nivel, al nivel del sótano. No sin antes ver estos muebles, igualmente estéticos, hechos de trampillas. Amigos, recomendadísimo usar trampillas. Las escaleras cumplen con el diseño de las escaleras anteriores. Y ahora vamos a llegar a un cuarto, lo que parece ser de diversiones. Y aquí con una mesa, una sala de estar, gabinetes, un poco de decoraciones. Y aquí lo que parece ser un videojuego, pero más como de coches, ¿no? Como de maquinitas. Y aquí podemos ver también una computadora y más videojuegos por aquí, ¿no? Un control. Vámonos a pasar de este lado de la casa y vamos a ver una zona de bolos, una pista de bolos aquí con sus bolas, con sus pinos. Bastante estético. Imagínense tener sus propios bolos en casa. Bastante padre, la verdad. Yéndonos a esta sección del tercer piso del sótano, vamos a encontrarnos un gimnasio. Un gimnasio para hacer yoga, ejercicios aquí con las máquinas, el press de pecho, una mancuerna. Esta mancuerna debe ser de 100 kilos, pero bastante... Nunca se me había ocurrido hacer una mancuerna así, pero... Bien, bien por los detalles. Después de ir al gimnasio, vámonos a la parte de afuera. Nos vamos a encontrar directamente con este acceso al bote. Un bote bastante moderno también, que cumple el mismo diseño que la mansión. Un toque estético y muy moderno. Quiero que nos fijemos en los detalles del bote. El motor, los asientos, la parte frontal y básicamente el diseño en general del bote. Mis amantes de los vehículos acuáticos, aquí tienen una pieza de inspiración. Pequeña, pero eficaz. Amigos, agradezcamos a Rodofalo por esta hermosa construcción y mostremos nuestro apoyo en la caja de comentarios. Asegúrense de visitar ustedes mismos esta mansión en el servidor y coordenadas que les voy a dejar en la descripción del video. Espero hayan disfrutado de esta mansión tanto como yo. Y no olviden suscribirse y darle like para más episodios de Inspirazona. Yo los dejo por hoy, pero seguramente nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.